Es un proyecto institucional que se lleva a cabo desde el 2013 en esta escuela, en la Escuela Secundaria 3. Durante varios años se trabajó en Conin, en Saldungaray. Luego cuando Conin como fundación se retiró del lugar, buscamos otro espacio que sea significativo para los chicos con esta metodología de aprendizaje servicio solidaria. Y bueno, conocimos la fazenda de Carué, tuvimos la oportunidad de visitarla y de que accedieran a que nos pudiéramos quedar a compartir tres días enteros con los chicos. Esta experiencia la hicimos en el 18, 19, después por la pandemia se cortó y este año la retomamos. Que les permitan pernotar, quiere decir que han caído bien en el lugar, ¿no? Sí, así es. Muchas escuelas visitan el lugar, pero van a pasar el día y vuelven. Nosotros la propuesta es poder sumarnos a todas las actividades que ellos realizan durante tres días, que ahora las chicas seguramente les comentarán cuáles son. O sea que en permanente contacto con los internados. Todo, nosotros vamos y compartimos toda la propuesta que ellos tienen de rehabilitación. Pudimos compartir sus historias también y eso de encontrarnos y de sentirnos también acogidas con ellos. Nada, estuvo muy lindo. Bueno, ¿y qué te llevas como experiencia? Porque evidentemente por algún motivo ellos están ahí y seguramente te han contado qué es lo que no tenés que hacer para llegar hasta ahí. Sí, yo hablé con varios y por ejemplo siempre que te contaban sus historias se les veía eso de seguir queriendo cambiar su forma de vida también obviamente. y también eso de acompañarlos y cómo es y de decirles che, yo te doy una mano y todo eso, eso también lo he compartido muchísimo. O sea, ese ida y vuelta le hace bien a los dos, a ellos y a vos. Sí, 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 porque aprendemos ambos. Bueno, ¿y de su experiencia allí, las ganas de querer salir, de recuperarse? Sí, se los ve muy, con muchas ganas de querer cambiar y de seguir adelante y también esa rehabilitación como que les ayuda muchísimo a, los incita a cambiar y eso. Bueno, ¿y qué te queda para compartir con los chicos cuando viniste para charlar con ellos, ¿no?, de esa experiencia? Sus enseñanzas de vida. Un poquito de poner en palabra, ¿no? Me parece que el testimonio principal es que no podemos callar. La invitación a decir, a expresar lo que nos va pasando, que es un gran desafío en la adolescencia, en la juventud, pero también para los adultos. Porque el arco de edad va desde los 17 años hasta los 40 y pico de años. Y personas que, siendo profesionales, han caído en las adicciones justamente por no poder hablar, por no poder decir qué es lo que significa adicción, ¿no?, no decir. Entonces, creo que para ellos es un impacto esto de decir, tienen que hablar, tienen que poner en palabra lo que les pasa, lo que sienten. Un gran desafío. El silencio. Que caigan la adicción por el silencio, ¿no? Claro, el silencio no construye en este caso. Lo no dicho. Lo no dicho muchas veces nos lleva a eso. El dolor acumulado, las experiencias que por ahí no nos han hecho bien y nos han marcado. Bueno, y es lo que se traen para transmitir, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que ese es el mensaje fuerte que ellos dicen, ¿no? Por favor, chicos, hablen, hablen, hablen. A los chicos y a los grandes, vuelvo a decir, porque hay gente que cae en las adicciones y siendo adultos. No es solamente un problema de adolescentes. Creo que a los grandes les cuesta más asumirlo. Mucho más, mucho más. Sí que no es un proceso fácil, ¿eh? Si bien están decididos a hacer el camino, la caminata, le dicen ellos, es una lucha. No es un camino simple y sencillo. No es un camino simple y sencillo.